Música Disfruten el peso de la moneda Mientras les llega el de la justicia Escojan varias tallas las que quieran Se que les quedan hechos a la medida Yo ya no vengo a rame comentarios Sé que son varios que están en mi lista Yo no los puse, solo se anotaron Cuando se acorrentaron y ahora me dan risa Ya supieron que no soy su juguete Querían que fuera cliente, pero se estrellaron Por las espaldas cualquiera es valiente Venían pa' que se sienten, no estoy esperado No les gusto comer de mi mano a estos marranos Les tengo una cita A los que mi corre no respetaron Llegó el sábado y la casa invita No les gusto comer de mi mano a estos marranos